¿Pero que haces retirando bola definitiva aquí del demonio? So you go a sleeping night, bitch ¡Choca! ¿De quién es este pelo? Este pelo no es mío ¿Con quién te han acostado? ¿Con quién te ha acostado? Oye, en mi cuarto no, ¿eh? ¡En mi cuarto no! ¡No seas cerdo! ¡Choca! ¡Choca, hombre! Bueno... ¡Pero y bueno! ¡Hola, colegas! ¡Y sexy! Yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a un gameplay más... ¿Esto qué? A un gameplay más de Dragon Ball Xenoverse 2 Y yo digo Xenoverse porque está Xenoverse en pantalla Menuda subnormalidad Hoy vamos a retomar evidentemente los mods de... Eh... Un momento ¿Por qué? Porque los zapatillas me molestan ¡Uh! Los zapatillas me molestan cuando grabamos Vamos a retomar los mods más raros y más feos que vas a encontrar en Dragon Ball Xenoverse 2 Evidentemente ¡Zrrrk! Aquí tenéis a... ¡Zrrrk! ¡Mira qué belleza de personaje! Me da mucho miedo Está muy bien hecho, ¿eh? Las cosas como son No hay que quitar mérito Pero da mucho miedo Luego tenemos aquí a Gomasu Ahí está También da miedo Pero el que más me ha impactado Aunque no te lo creas Este hombre de aquí ¿Qué mierda es esta? ¿Qué hace con esa yatea? Que viene aquí otra vez de cuidar niño, tío Bueno, vamos a comenzar por... Tengo que comenzar con este... Lo siento Tengo que comenzar con este... Lo siento mi arma Y voy a pegarle una paliza al Goan Subnormal O sea, al Goan Enchandar Porque me cae gordo Entonces vamos a pegarle Porque sí Y chicos, si os gusta un montón de este vídeo Traeré más moda aquí Poderito guapo Todo flama impactante En tu cuello de Dragon Ball ¿Eh, no, verdad? Madre mía, cómo está me voy con la... Es que en la camiseta de Majin Vegetta Me da poderes telekinéticos Espera, te voy a bajar un poco la silla Poderes de telekinesis Eso, eso Así que Dale un buen like Para más mod De forma extraña Voy a intentar meter... ¿A dónde vas tú? Vamos a ver Que te estoy cuidando de pequeño No me puedes ganar Uy, qué raro pega Uy, tío, hijo mío Pega muy extraño Este piccolo lo he visto Y me ha dado bastante miedo Es el piccolo niñera, ¿vale? Señora piccolo niñera Pero, vamos Que en Dragon Ball Super También sí que he sido niñera De pan, pero sí que he sido niñera Oye, pega muy raro, ¿eh? Yo no sé si pega como... No, pega como piccolo, tío No lo sé Pero te voy a dar una paliza Porque eres el Gohan pringao Gohan Desgraciado Que eras muy poderoso ¿Qué estás? Está paralizado Espera, te voy a cargar Un momento, ¿eh? Ten paciencia Que te tengo en la espalda Que estoy cuidando, niños No puedes pegarme Que no puedes pegarme Que te estoy cuidando Me cago en la leche, ¿eh? Mira, mira cómo me río de ti Le va No puedes parar La velo... Madre mía, cómo le hemos que iba aquí Es que sí, piccolo niñera Y maldita, me le corto eso, ¿eh? Sí, ya A ver, va ¿De verdad piensas que puedes vencer a piccolo? Madre mía, ya está A piccolo niñera Si eres un pringao Si ni siquiera te han puesto La transformación en Super Saiyan En el juego Porque nadie te quiere Yo sí te quiero Yo sí te quiero Sobre todo en el torneo del poder Muy lento, ¿eh? Muy lento Uf, pero ha valido la pena Va, a ver si me sale Que el cañón teledirigido Este es tu guapo Creo que es esto De aquí Matamos ¡PACA! ¡PICOLO! Digo yo, digo yo ¡Que viene! Hostia, pues darle con esa técnica Tiene que tener mucho cuidado Vamos a ver, Gohan Que... Ahí hay una bola Y esa bola, ¿por qué no la ha atacado? Ya está, eso es todo Eso es todo Eso es todo tu poder Es tu poder de ira Me he quedado con la leche Chicos, si queréis más vida, sí De verdad, pues ya lo a tope Que estoy muy, muy... Te va pegándole al aire Que eso es una barrera invisible ¿Dónde voy? Vale, vamos a ver ¿Quieres ir a esto por mirar? No le doy Me va a... Ya sabía yo que eso iba a pasar Bueno, chicos ¿Qué iba a decir? Eh... Ayer no subí vídeo Porque la verdad es que estaba... Me dolió un montón de muelas En verdad, eh Al final acabo dolió un montón de muelas Y digo, menos mal que no he grabado Y os tenéis preguntando ¿Por qué no está Naruto en el canal? Y es que Naruto no es Dancomandai No me lo da Dancomandai Que soy buena gente Que yo subo vuestro juego Que tenéis que darme un juego ¿Cómo le he dado? ¿Qué cosa más coca ahí aquí, no? ¿Ya está? Abre, abre, abre Eh, madre mía Se me he quedado medio pillado ¿Ya está? ¿Cómo le he tomado? Ya... ¿Un modo mía con Piccolo? ¡Le dao! ¡Pero qué te dao! ¡Juego falso! ¿Le doy con esto? ¡No vengas, eh! ¡No vengas, no vengas! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡La mierda ya el Gohan este, hombre! ¡Que es un pringao! ¡Vamos a probar a ese rec! ¡Zurr! A ver qué tal es Mira Piccolo, niñara Si es que ese guapo Con eso en la espalda Me da un poco de miedo Bueno, vamos a probar a... Niñera La niñera digo yo Rec, rec Hay muchos personajes Eso sí, es verdad Que siempre me meto muchos personajes ¡Qué re guay! Este pone a unión 2 Eso, a darle caña A darle caña Entonces dice él ¡Contra! El Charizard falso Está claro Charizard falso Tiene que haber luchado Contra Charizard falso ¡Qué madre mía! El protagonismo que ha tenido, eh En Dragon Ball Super Ha salido un capítulo Bueno, medio capítulo Y le han sacado a la pista ¡Wow! ¡Bum! Charizard falso Es Charizard falso de toda la vida O sea, a mí no me mientas ¿Es verdad, Blackie? ¿Te has acostado con alguien, eh? ¿Me lo vas a contar? Ese pelo no es mío, eh Yo te estoy mintiendo, eh ¡Guarro! Vale, vamos a ver A ver cómo pateamos a este hombre Vamos a cargar aquí a tope ¡Oh! ¡Búho! ¡Búho! A ver, este mete un burlado, eh A ver, yo la verdad es que tengo mucha curiosidad Por las técnicas que tiene A ver, me vas a esquivar aquí Ya, ya está, ya está Espérate, espérate, muchachos Muchachos Espérate Paciencia ¡Que te dé paciencia! Vale, tengo el definitivo Que se llama cañón de ogro ¿Qué cojones es eso? Verá tú que le has metido una técnica bastante rara Y me va a dar bastante miedo, eh ¡Ale, ale, ale! ¿Pero qué haces, Rek, tirando bola definitiva aquí del demonio? ¡Madre mía! Y tan demonio que se muere ¡Madre mía! ¡Re va a matar Charizard! ¡Espectacular! ¿Ya está? Ya, ya, ya Ya ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, que viene! Eso ¿Qué te pasa en el cuello, Rek? ¡Rek, Rek! ¿Qué te pasa en el cuello? No hay miedo Espérate, vamos a ver Ogro caño ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¿Qué te pasa en el cuello, hijo mío? No sé qué ha pasado La vida es muy, muy... ¡Mira ahí el cuello! ¡Date quieto! Madre mía, si es que ese Rek ¡Soy el ogro! ¿Ogro? Ogro, sí, es un ogro Más poderoso del universo La verdad es que de Rek la más que me he visto la 1, ¿eh? Creo que hay 3, ¿no? No sé Ahí no No me cuento ¡Mira qué guapo soy! ¿Cómo te meto? ¡Anormal! ¿Qué eres una normal? ¡Stanton Onion Attack! ¡Pérate, espérate! ¡Onion Attack! ¿Ataque cebolla? Sí, es ataque cebolla Onion, ¿eh? ¿Pero qué ataque cebolla es este? Es una bola eliminadora de la vida ¡Que te ca... Charizard! ¡Vete con el ticulo! Me cago en... ¿Ha salido mi cara? ¡Uy, mi cuello! Oye, me va... Me va a dilocar el cuello, ¿eh? Eso no vale Vamos a ver si no me va a dar ¡Eh, eh! ¡Y sale mi cara! ¡Pero qué hermoso soy! ¡Ogro-Hoo! ¡Vale! ¡Ogro-Hoo! ¡Ogro-Hoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te has matado con Ogro-Hoo! ¡Ogro-Hoo ha ganado! Es bastante bueno No os voy a mentir Mola un montón ¡Hostia, qué puto miedo, colega! ¡Hala! ¡La verga! ¡Vale, vamos a probar a... Gomasu Al que quiere probar la cena Vamos a echarme una batalla de 3 Este que puede molar bastante Vamos a probar aquí a Gomasu Ya sé que si queréis más vídeos de esto Dale un... Like Que es gratis Al vídeo Vídeo Y ya está Gomasu Aunque este iba más de Lucario, ¿verdad? Sí, iba de Lucario ¡Abro a... ¡Lo voy a dejar para otro vídeo! Eso lo voy a dejar para otro vídeo Si lleva un montón de leyes a este vídeo Lo voy a dejar porque no sabía que tenía Super Saiyan ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene tú, loco? ¿Esto qué es? No sé, pero... ¡Hostia, que se tiene! ¡Ay, que tiene transformaciones! ¡Hostia, qué curro está, la verdad! Eso es todo ¡Goku límite! No, este no, que este me mete Vamos a probar A lo mejor ganamos ¿Quién? La vida es un misterio Yo creo que podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar Otra cosa que ganemos, ¿eh? ¡Gonmasu! Goku pequeño Porque es Goku pequeño Y es Amasu fusionado ¡Ah! Me da miedo Contra Goku Límite de vlog Que ha salido un vídeo Pero no voy a... No voy a subirlo Se ve el aura Que es azul y roja Más azul que roja, ¿eh? Pero no quiero hacerlo Porque ya sería... Un poco de... ¿Cómo te digo? El partner, ¿vale? Voy a utilizar un poquito el partner Y no quiero hacerlo Oye, no se te agota la resistencia Eres inmortal ¿Qué eres? ¡Que no me ha dado! ¡Que no me ha dado! Oye, eres inmortal Me lo más te doy Voy a morir Eres muy fuerte Pero mira Tengo piedra de pitijera Y que me vea por 10 ¡No vengas! ¡Quieto! ¡Paciencia! ¡Ay! Eso sí me ha gustado Eso sí me ha gustado Lo que me has hecho ¿Por qué? Mira, me ha perdido ¡Toma! ¡Cámbame a... ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Pero cómo te mato a ti! Súper... Cámbame a oscura Runtura instantánea Mira, es oscura Oscura, 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 oscura ¿Qué? ¿Qué va? ¡Ni2! ¡Madre mía! ¡Cámbame a oscura! Es que soy poderoso Soy Gomasu ¡Quieto, eh! ¡Paciencia! Ahí viene a dislocarme el hombro Eso me duele Otra vez Que no soy una pelota Espérate, Dios Ay, me lo esperaba, eh Oye, vamos a ver Me he equivocado De botón Ya, ya, ¿no? Ya, ya, ¿no? Ya, vamos a empate Pero yo soy Gomasu Que soy más guapo que tú Que soy pequeñito Oye, racista Deja de pegarme Pedrasta Pedrasta no No le he pegado a un niño chico Desgraciado A la cárcel te voy a enviar Otra vez Que no soy una pelota Desgraciado Comprate a un amigo Que eres el destructor de universo Déjame ya Anormal ¿Ya? Vamos, amigos Piedra, mi tijera Piedra, ni polla ¡Que me he protegido! No pegamos, amigo Éramos, amigos Jugábamos a Minecraft Era en el colegio Goku Bueno, el colegio Con tu abuelo El que mataste Porque lo mataste tú Eres un asesino Siempre está matando a gente O destruyendo a un universo Le doy, le doy Venga, que está un poco acá ¡Te he dado! ¡Te he dado! Me va a matar No ¿Qué haces? ¡Ah! Estaba claro Estaba claro Y era batea de tres Eso es un seis No, cinco Tres Patea de tres, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? La que me ha dado Se hace desgraciado, ¿eh? Le metía un Un Dab a revés Como siempre Un Dab así No, el Dab es verdadero así El Dab No, este es el Dab verdadero El Dab así En la boca, tío No puedo perder, ¿eh? Chicos Quiero subir Más mod de esto Creo que el siguiente Va a ser de Pokémon ¿Vale? De Dragon Ball Xenover Pero de Pokémon Porque sé que está Mewtwo Mewtwo Además está Charizard falso Que Bueno, no tiene ala Pero cuenta con Charizard No ve que vuela Vamos a jugar con Es que Lo siento mi arma Pero el que más me ha gustado Ha sido Piccolo niñera Pero vamos a ver Los Dami Vamos a utilizar Red Que Me da miedo Entonces vamos a pillar Red Vamos a meter también Nuestro equipo Vamos a meter también Nuestro equipo A Piccolo niñera ¿Vale? Me gusta Tú lo que has dicho Y también a A Gomasu Contra tampoco Nos vamos a pasar ¿Vale? Dispo Dispo Otra Dispo ¿Quién más? Tú eres bajito Venga Eso que me acabo de decir Es verdad ¿Y quién más? A ver Alguien Tochi Uno que tenga bastante estadística Colega Tampoco nos colemos Pero A ver Ese no Que ese nos gana Hostia La rana coja No que está muy poderosa Y estas estadísticas Que de miedo O un mono Piccolo O Tú eres el más fuerte Primero Piccolo Majin ¿Por qué no? La vida es así Y vamos a luchar en el futuro Que no suelo luchar Así que Vamos a reventar el culo Y a ver ¿Qué tal? Porque soy el Rec Y el Rec No puede perder Porque es Grabación Humor Humor definitivo De la vida ¿Verdad, amigos? Justo a mis amigos Tengo muchos amigos En la vida Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y un cojín El cojín a lo mejor cuenta como amigo Depende del momento y las circunstancias Madre mía Pero qué belleza Guapo Si fuera Braga No me pegaba a ti Pero Que me va a deslocar el cuello, hermano Vamos a ver Ah, por cierto Que sí que este sábado Habrá el especial Cuatro, doscientos, mil Porque hemos llevado a cuatrocientos Un parazo a cuatrocientos mil Uno, creo Vamos a ver ¿Quién me quiere... Vamos a ver Ya vale, ¿no? ¿Quién quiere... A ver ¿Quién se ha gateado conmigo? A ver Todos, todos, no Ogro hace cindamiento Vamos a ver Me voy con mis amigos 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 ¡Picoro! Buena gente eres ¿Quién se enfrenta a mí? Dispo Qué pesado soy, eh Muy pesado Cuidado, ¿verdad? Onion Crew Me he pegado una paliza, eh Pero claro Porque están todos... ¡Toma! ¿Ahora qué, eh? ¿Qué está haciendo? ¿Lo está violando? ¡Guarro! Vamos a cargar aquí Nosotras de poder Vamos a ganar Somos R Y no R A ver A ver Ya vale, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esto qué es? Menudo trabajo en equipo ¿Qué hacéis? ¿Picolo farzo? Novedad Ahora ve Así es R Que no puedo perder Nada de mía Qué pesado, eh Aquí mi picolo no me ayuda ¡Tengo un tu padre ya! El cabezón Que tiene... Bueno, muchas cabezas no tiene Pero es fuerte ¿Pero qué? ¡Pero que te tira mi cara! Que no puedo perder Ahora ve No, no, no No sabía yo Yo me he burlado Espérate, espérate Déjame irme con la bola Déjame irme con la bola ¿Dónde va la bola? Fíjame Vamos a ver Yo me aprovecho De los debiles La vida así ¡Jodispo! ¡Qué pesado eres, amigo! Te voy a partir el cuello Tanta... Ni velocidad ni polla Ven para acá Desgraciado Y velocidad Es que estoy gordito Es que... Oye, eso duele, eh Me ha quitado Déjame ya Oye, me ha te ha dado un Ayúdanme Que estoy sufriendo Que soy vuestro rey ¿Dónde va? ¡Hostias! Este tío es Jesucristo Tío, me cago en tu padre, tío En topo y en todo lo que sea, colega Aquí va Ahora ve Ahora ve Ahora sí que no vas a poder conmigo Me cago con tu padre Toma Cabezón Te voy a reventar el ojal Fuerza universal de la vida Te doy ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¿Quién ha morido? Toma mi cara Toma mi cara ¡Mierda! Amigos, amigos, amigos Que me te he esquivado Te he esquivado ¡Que me he matado uno! ¡Que me he matado uno, tío! Que me voy a morir yo Antes que todo el mundo Mi cara ¡Pero tú qué es! Eso no vale, eso no vale Eso no vale Piccolo, farzo Piccolo, niñera, tío Que tiene que estar cuidando al Gohan Y no viene a ayudarme Que me mata Y el tonto Efe Que no viene a ayudarme Si es que no es normal Si es que este juego ¡Gomasu! Que le queda poca vida Pero mata a Efe, tío Por favor Que no quiero perder Míralo Si es que le está metiendo una paliza Si es que es normal ¿Quieren matar a Efe? Enano Que no tenía vida ¿Qué está pasando aquí Con explosiones definitivas? Estamos pillados nosotros Oye, Goku Es que es Black Goku Es que sí, claro Es Black Goku Es el enemigo de la vida ¡Cúrame! Ahora verá Ya se ha muerto ¿Quién ha muerto? Ah, vaya Yo voy a matar a este tío A ver si me da tiempo Y puedo hacer un empate, ¿eh? Que no Que yo no salvo a nadie Ahora ¡Me, me, me! ¡Me, me! ¡Queda irle! ¡Pero qué mierda de equipo es este! ¡Piccolo niñera! Que nadie me ayuda ¡Qué racismo hay hacia mi persona! Mira ¡Ah! Pobre yo, ¿eh? Con lo buena gente que soy Que yo juego a Goku Chicos Voy a intentar traer mañana Naruto Empezando por el Storm 1 Que Va de misiones Así que no sé qué va a pasar Apoyadlo a tope con un buen like En el vídeo Que últimamente hemos llegado a un montón Incluso 7000 y pico Y 8000 likes Si no me lo equivocáis Y muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado Apoyadlo a tope Y habrá más vídeos De mods extraños El siguiente va a ir de Pokémon Así que si quieres ver vídeo de Pokémon En Dragon Ball Xenover Dale like Y habrá esto Y ya está Recordad Concentrar aquí en las tetas Potencial infinito Y eres Jesucristo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!